Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó La pesaciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Ya no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en el infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en el infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Y allá en el otro mundo en el infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en el infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borre a mí Que una nube de tu memoria Dile a que te pregunte que no te quise Dile a que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo el infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo el infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borre a mí Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo el infierno encuentres gloria Y allá en el otro mundo el infierno encuentres gloria Y allá en el otro mundo el infierno encuentres gloria